Es el movimiento unidireccional que realizan los leucocitos al lugar donde se encuentra el agente causal a ser fagocitado. Entonces, una vez que llegan al lugar donde está el agente causal, ahí se van a acumular gran cantidad de leucocitos y van a, alrededor del agente causal, van a aislar al agente causal del resto del tejido, los van a reconocer, los van a fagocitar, los van a destruir y van a eliminarlo del tejido, ¿no es cierto? Porque esa es la función más importante de la reacción inflamatoria, la fagocitosis y eliminación del agente causal. Sí, entonces, ahí tenemos, estos son los factores, factor de necros tumoral y la interleucina 1, que son las primeras sustancias químicas, los mediadores químicos que inician la reacción inflamatoria y las quimiocinas que atraen a los leucocitos al lugar donde se va a realizar la fagocitosis, la degradación y la eliminación del agente causal. Sólo cuando el agente causal ha sido eliminado por completo, termina la reacción inflamatoria y los procesos reparativos continúan. No se olviden que la reacción inflamatoria comienza y paralelamente también empiezan los procesos reparativos. Termina la reacción inflamatoria y los procesos reparativos continúan hasta reparar completamente a los tejidos. Ahora bien, sustancias quimiotácticas. ¿Pueden ser las sustancias quimiotácticas de origen exógeno o de origen endógeno? Exógeno cuando las células se producen y secretan. Perdón, endógeno. Y exógenos cuando se forman durante la reacción inflamatoria. Por los productos, miren, productos bacterianos son sustancias quimiotácticas, quimiotácticas exógenas. ¿Cuáles son esos productos bacterianos? Los péptidos. Pero péptidos que poseen un aminoácido con N-formil metionino. Esos actúan como sustancias quimiotácticas exógenas y los lípidos también. Y las sustancias quimiotácticas endógenas son las que son sintetizadas y liberadas desde las células, desde los macrófagos. Ahí tenemos citocinas como la interleucina 8, es una sustancia quimiotáctica. Los componentes del sistema del complemento que también participan en la reacción inflamatoria. Y tenemos el complemento C5A y el C3A, que son quimiotácticos. Y también tenemos el metabolismo del ácido araquidónico. No se olviden que el ácido araquidónico es componente estructural de la membrana celular de todas las células. Y este ácido araquidónico, cuando es estimulado, se degrada en dos grandes grupos de sustancias químicas, que son los leucotrienos y las prostaglandinas. Y la sustancia que actúa como quimiotáctica es el leucotrieno B4. Esa es aquella sustancia química que actúa como quimiotáctica. Atracción de los leucocitos al lugar de la reacción inflamatoria. Estamos hablando, acá está toda la secuencia, de lo que es acontecimientos celulares intravasculares, acontecimientos celulares extravasculares. Miren cómo hay activación de los leucocitos y esos leucocitos activados. Primero, hay una marginación leucocitaria por la vasodilatación y el estancamiento de la circulación sanguínea, que altera la circulación axial, entonces se produce la marginación leucocitaria, luego viene el rodamiento leucocitario, la adherencia leucocitaria y la transmigración leucocitaria. Acá tenemos, miren, las selectinas se encuentran tanto en los leucocitos y en las células endoteliales. La selectina E de la célula endotelial, la selectina P de la célula endotelial y la selectina L de los leucocitos. Estas tienen que ir a unirse a su molécula de unión, que en este caso es la molécula leuixx. Luego tenemos también las integrinas, que acá no están activadas, las integrinas que solo se encuentran en los leucocitos y su molécula de unión tiene que estar en la célula endotelial, como es la ICAM-1. Esta es su molécula de unión. Son muy específicas, miren, los leucocitos, las selectinas se expresan de esta forma y por supuesto que tienen que tener sus moléculas de unión específicas para esta. En cambio, las integrinas activadas se expresan así y por supuesto que su molécula de unión tiene que ser así, que es la ICAM-1. Esta no podría unirse aquí, porque no le da. Esta sí se une, pero son muy específicas. Una vez que se han unido, esta es la adherencia leucocitaria, este leucocito se deforma y empiezan a formar pseudópodos, se deforman, digo, pseudópodos, y gracias a las moléculas de unión, la PCAM-1, que son estas, entonces se unen a las células endoteliales, hacen sus pseudópodos y la diapédesis hasta abandonar. Allá la transmigración leucocitaria, aquí tenemos a leucocito, que hace un movimiento unidireccional a donde hay mayor cantidad de quimiosinas, que son estas. Estas quimiosinas son las que les llaman y hacen un movimiento unidireccional, que es la quimiotaxis. ¿Para qué? Para ir a ponerse alrededor, se aglutinan alrededor del agente causal, lo aíslan del resto del tejido, las reconocen, las fagocitan, las degradan y las eliminan. Y termina la reacción inflamatoria cuando ha sido eliminada por completo el agente causal. Conclusión, el acontecimiento celular más importante de la reacción inflamatoria es la fagocitosis, para la eliminación completa del agente causal. Esa es la característica celular más importante, fagocitosis. Ahora bien, ¿por qué participan los neutrófilos, los macrófagos? Estamos hablando que la acción más importante de las células es la fagocitosis. Y existen dos células que son altamente especializadas para fagocitar, los macrófagos y los neutrófagos. Si estamos en reacción inflamatoria aguda, pues la célula reina aquí es el neutrófilo. ¿No es cierto? Ahora bien, estas células están altamente especializadas para fagocitar. Y cuando está fagocitando, existen pasos secuenciales para que puedan fagocitar. ¿Cuáles son esos pasos secuenciales? Primero, tiene que haber reconocimiento del agente causal a través de sus receptores. Ustedes saben que todas las células tienen receptores muy específicos. Receptores para reconocer lípidos, para reconocer proteínas, para reconocer aminoácidos, para reconocer hidratos de carbono, etcétera, etcétera. Todos los receptores son muy específicos. A través de esos receptores, reconocen al agente causal, ya sea por sus fracciones de aminoácidos, por sus fracciones de lípidos, por sus fracciones de hidratos de carbono. Entonces, a través de los receptores, reconocen esos componentes estructurales que tiene toda célula o todo microorganismo. ¿Sí? Entonces, una vez que reconocen al agente causal a través de estos sus componentes estructurales, va a haber atrapamiento, van a atrapar. Y en ese momento, cuando se estimula el receptor, manda la estimulación dentro de la célula y esa estimulación es transcrita en el núcleo para decirle que esa célula, ese macrófago, tiene que realizar, tiene que deformar su citoplasma para hacerse eudópodos. Entonces, se libera del retículo endoplasmico liso, de la mitocondria, se libera calcio. Entonces, aumenta los niveles de calcio dentro de la célula y hay una despolimerización de la actina y de la miocina para que pueda deformarse el citoplasma de estas células, neutrófilos y macrófagos. Y esa deformación del citoplasma se llama eudópodos. Entonces, se forman los eudópodos, atrapamiento, es el otro paso, quiere decir que atrapa por sus eudópodos y tenemos que la invagina dentro de su citoplasma atrapando al agente causal y una vez de que lo ha invaginado dentro de su citoplasma se desprende este producto, este elemento que se ha formado. Se desprende de la membrana celular y se llama fagosoma. ¿Sí? Y el fagosoma tiene que ir a unirse al isosoma. Entonces, se forma el fagolisosoma. Y ustedes saben muy bien que en el isosoma existen 40 enzimas hidrolíticas, proteasas, lipasas, adeneasas, endonucleasas, etcétera, etcétera. Entonces, va a haber una destrucción, una degradación de todo el componente ingerido durante la fagocitosis. Se degrada los elementos que le hacen falta o que pueden utilizar la célula, las utiliza y los elementos inservibles las va a expulsar por exocitosis. Y de esa manera terminamos de eliminar al agente causal y termina la reacción inflamatica. Acá está reconocimiento fijación a través de los receptores. Receptores de manosa de los macrófagos que es una lectina que reconoce a las glucoproteínas y a los glucolípidos de la pared de los microorganismos. Entonces, son receptores muy específicos. Son receptores de manosa que se fijan y median la endocitosis. ¿De quiénes? Pueden ser lipoproteínas, glucoproteínas, generalmente lipoproteínas de baja densidad. Las integrinas de los macrófagos y la MAC también se unen a los microbios y ayudan a la fagocitosis. Miren, los macrófagos presentan receptores para reconocer substancias oxonizantes. O sea, hemos hablado de la fagocitosis, de los receptores que reconocen al microorganismo que va a penetrar, que va a introducir dentro de la célula, pero también tenemos que ver que tienen otros receptores que ayudan a la fagocitosis. Esas otras substancias que ayudan a la fagocitosis son las inmunoglobulinas, hay proteínas del sistema del complemento que participan en la reacción inflamatoria. Entonces, tenemos receptores también. Por ejemplo, tenemos el receptor FC para reconocer inmunoglobulinas. El receptor FC reconoce inmunoglobulina G, que es la que ayuda a la fagocitosis de los organismos en los macrófagos o en los neutrógenos. También tenemos receptores para el complemento C3B que es obsonizante, ayuda, obsoniza. ¿Qué quiere decir obsonización? Esta substancia que es el complemento C3B puede haber unas sustancias muy pequeñitas que no puede reconocer el macrófago. Entonces, a esas sustancias, a esas sustancias pequeñitas que no puede reconocer el receptor del macrófago, estas sustancias la van a bañar en su superficie para ayudarla a reconocer. Ahí se llama substancia obsonizada. Ayuda al reconocimiento de sustancias que no pueden ser reconocidas normalmente por los macrófagos. Y una de esas es el C3B. ¿Sí? Y las inmunoglobulinas también. Bien, una vez que ha reconocido el agente causal por estos receptores y también por algunas otras sustancias que ayudan al reconocimiento como son, por ejemplo, las inmunoglobulinas, el complemento C3B, una vez que tenemos eso, los receptores unidos a los agentes causales, viene el atrapamiento. Entonces, el atrapamiento es cuando se unen las partículas a los receptores. El receptor se activa mandando la información a la célula que responde aumentando los niveles de calcio intracitoplasmáticos que permite la despolimerización de la actina y la miocina y posterior deformación del citoplasma formando pseudópodos que envuelven a la partícula seringelita. Luego, se imagina esta, este citoplasma se forma una vesícula, se desprende esta vesícula de la membrana y se forma el fagosoma que se une al isosoma formando el fagolisosoma y ahí va a ser desintegrado pero no solamente por las enzimas lisosómicas los eros también participan o sea que cuando se está haciendo la degradación de las substancias por las enzimas lisosómicas se forman también otras substancias que van a ayudar a la desintegración de estos microorganismos o de estas substancias de los microorganismos ¿cuáles son esas substancias que se forman en la pared del fagolisosoma? los eros especies reactivas de oxígeno el óxido nítrico la fagocitoxidasa la mieloperoxidasa que se convierte en peróxido de hidrógeno y en presencia del hipoclorito en presencia de cloro el peróxido de hidrógeno se convierte en hipoclorito que es un potente antimicrobicida la substancia más potente para matar microorganismos es el hipoclorito que se forma a partir del peróxido de hidrógeno más el cloro el hipoclorito que es la legia doméstica potente antimicrobiano microbicida durante este proceso de la ingesta de sustancias se produce también o sea cuando cuando se está haciendo la evaginación para introducir a la gente causal hacia dentro de los macrófagos existe fuga de enzimas de dentro de la célula a esta fuga de enzimas se dice regurgitación enzimática y por supuesto esas enzimas que no son específicas van a ir a degradar algunos componentes celulares del tejido de esas células normales por eso se dice que la reacción inflamatoria en la reacción inflamatoria hay destrucción de tejido repito la reacción inflamatoria es una reacción de defensa local altamente inespecífica bien este es el es el dibujo que tenemos reconocimiento leucocito miren este leucocito no solamente tiene receptores de lectina para reconocer a los diferentes productos de los microorganismos pueden ser aminoácidos lípidos hidratos de carbón todo eso también tenemos receptores fc para la inmunoglobulina g que actúa como opsonizante también o receptores para el complemento c3b aquí está este es el receptor para el complemento c3b y este es el complemento c3b que está opsonizando a esta partícula que no puede reconocer el receptor pero este receptor reconoce a esta substancia opsonizante que es el c3b entonces de esa manera van a reconocer y se va se va fagocitar todos los componentes y ahí está tenemos las bacterias aquí hay una bacteria entonces se hace se manda la información al núcleo se hace la transcripción de la información esa transcripción se comunica al citoplasma y en el citoplasma va a haber el aumento de los niveles de calcio la despolimerización y la deformación del macrófago o del neutrófilo formando pseudoporos atrapamiento de en este caso la bacteria se está se está englobando se atrapa se ha invaginado y aquí tenemos ya se ha separado de la membrana celular el fagosoma y estos son los lisosomas se une el fagosoma al lisosoma y se convierte en fagolisosoma y ahí van a ser desintegradas todos los componentes del de la sustancia que ha sido ingerida y es un neutrófilo estamos en reacción inflamatoria por eso hablamos del neutrófilo bien entonces una vez de que tenemos que estar dentro de los del 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 fagolisosoma ya se ha formado el fagolisosoma tenemos que ver cómo se destruye o se degrada los microorganismos y qué pasa con los residuos la destrucción del microorganismo de las células muertas en los neutrófilos y en los macrófagos se realizan en el fagolisosoma por qué sustancias por las enzimas lisosómicas por las especies reactivas de oxígeno especies reactivas de nitrógeno que son el óxido nítrico y ahí están las enzimas lisosómicas no solamente participan las enzimas lisosómicas sino también las especies reactivas de oxígeno que en ese proceso de degradar las sustancias por los lisosomas en ese proceso se forman las especies reactivas de oxígeno en la pared del fagolisosoma el óxido nítrico también se forma en la pared del fagolisosoma cuando se está degradando por los lisosomas ahora bien formación de los eros especies reactivas de oxígeno se produce por la activación de la enzima fagocitoxidasa esta fagocitoxidasa es una enzima se reduce el oxígeno en superóxido la producción de este radical de oxígeno en los neutrógenos se denomina estallido respiratorio o oxidativo entonces la producción de las especies reactivas de oxígeno por la fagocitoxidasa se dice estallido respiratorio u oxidativo la fagocitoxidasa es un complejo multiproteico que en los neutrófilos inactivos se encuentran en la membrana plasmática y en el citoplasma cuando es neutrófilo está inactivo cuando se activa el neutrófilo la fagocitoxidasa inactiva se encuentra en el que se encuentra en el citoplasma se traslada a la membrana del fagosoma activándose por lo tanto los ceros se producen en la membrana del fagolisosoma formación del hipoclorito que es un potente antimicrobiano en los neutrófilos ¿cómo se forma? el superóxido se convierte en peróxido de hidrógeno por dismutación espontánea esta sustancia no es eficaz contra los microorganismos el peróxido de hidrógeno ¿sí? entonces tiene que convertirse en superóxido y en la vamos a tener que se tiene que convertir este peróxido de hidrógeno en hipoclorito veremos los gránulos asurófilos de los neutrófilos contienen mieloperoxidas más cloro y estos convierten al peróxido de hidrógeno en hipoclorito este hipoclorito es un potente micro visida es el principio activo de la legia doméstica que destruye es muy muy eficaz para destruir a los microorganismos así se forma el hipoclorito en la membrana del fagolisosoma también ahora bien cómo actúan la legia doméstica este hipoclorito por halogenación por pero oxidación de lípidos y oxidación de proteínas o sea van a ir a degradar lípidos proteínas todos por pero oxidación por oxidación y aloxicción así actúa el hipoclorito o la legia doméstica los ceros pueden lesionar a los tejidos durante la reacción inflamatoria sabemos que los eros son substancias muy inestables son radicales y hemos visto que estos radicales que tienen un electrón impar en su última órbita hace que sean muy reactivas reaccionan con substancias con cualquier tipo de substancias orgánicas o inorgánicas no es cierto pero las células y el organismo en el suero en los líquidos tisulares tienen substancias antioxidantes ¿sí? ¿cuáles son esas substancias antioxidantes? la superóxido bismutasa que es una enzima que degrada a las especies reactivas de oxígeno la catalasa que inhibe la toxicidad del peróxido de hidrógeno la glutatión peroxidasa la céruloprasmida las ninas etcétera etcétera entonces todas estas substancias van a ir a degradar o van a ir a inactivar a las especies reactivas de oxígeno cuando estamos hablando de una célula normal la producción del óxido nítrico ¿cómo se produce el óxido nítrico en los macrófagos? a partir de la arginina la arginina que se encuentra en la pared del fagolisosoma por la acción del óxido nítrico sintetasa este óxido nítrico destruye microorganismos o microbios es microbiano hay tres tipos distintos de óxido nítrico el óxido nítrico endotelial que es esto y óxido nítrico de las neuronas óxido nítrico n y el óxido nítrico indisoluble que se que se forma en los en los fagolisosomas si acá está producidos por las células endoteliales y dice óxido nítrico endotelial que hace mantener tono vascular los producidos por las neuronas que es el óxido nítrico es un buen neurotransmisor y el óxido nítrico indisoluble que se forma en los macrófagos y en los neutrófilos activados implicados en la destrucción microbiana solamente está implicado en la destrucción de microorganismos el óxido nítrico indisoluble porque porque se forman en los macrófagos y en los neutrófilos cuando estos están activos el óxido nítrico puede reaccionar con super peroxido dando origen a radicales libres muy activos como como por ejemplo es la peróxido nitrito esta peróxido nitrito son muy similares a los eros porque atacan y dañan a los lípidos a las proteínas a los adicidos nucleicos y a la de las células del anfitribo si entonces por eso es que el peróxido nitrito también participa en la destrucción de los microorganismos porque atacan a los lípidos proteínas y ácidos nucleicos de los microbios el óxido nítrico endotelial va a ser va a provocar una relajación de los vasos del 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 músculo liso no es cierto de los vasos sanguíneos favoreciendo la vasodilatación y manteniendo el tono vascular miren el óxido nítrico endotelial es responsable de la vasodilatación y mantener el tono vascular y las enzimas lisosómicas las últimas que participan en la destrucción de los microorganismos o de todo lo que ha englobado el macrófago y otras proteínas lisosómicas dice los neutrófilos y los monocitos son los macrófagos de la sangre que cuando abandonan la sangre se convierten en macrófagos son los que contienen gránulos lisosómicos que contribuyen a la muerte del microorganismo y se libera al exterior lesionando los tejidos y los neutrófilos presentan dos tipos de gránulos los gránulos específicos o secundarios y los gránulos primarios o mayores o asurofilos estos gránulos secundarios contienen lisosimas colagenasa miren la colagenasa está en los gránulos secundarios gelatinasa lactofesina activador del plasminógeno histamina fosfatasal chalina todo eso está en los gránulos secundarios o específicos en cambio los gránulos primarios está la mieloperoxidasa la lisosima las defensinas las hidrolasas ácidas la elastasa captexina colagenasa inespeciva proteasa 3 son casi 40 enzimas lisosómicas distribuidas en gránulos primarios y en gránulos secundarios ambos tipos de gránulos se funden con el phagosoma para formar el phagolisosoma no es cierto y puedan destruir y eliminar los residuos al espacio extracelular las proteasas ácidas degradan bacterias y residuos de los phagolisosomas las proteasas neutras pueden degradar componentes extracelulares miren proteasas neutras pueden degradar componentes extracelulares cuáles son esos componentes extracelulares el colágeno de la membrana basal hace rato decíamos que el colágeno de la membrana basal es destruida por la colagenasa pero también podría ser degradada por las proteínas neutras que tienen los neutrófilos luego tenemos que hay componentes que degradan la fibrina la elastina y destruyen todos los tejidos conjuntivales este es un esquema donde vemos al macrófago con todos sus receptores miren receptores para opsoninas no es cierto este es el receptor de lectina no es cierto y este es receptores para complemento hay receptores para complemento entonces ahí se unen muy bien el agente a ser fagocitado se estimula la célula se deforma el citoplasma se hacen los pseudópodos se penetra y se forma el fagolizosoma este fagolizosoma está explicado aquí si estas son las bacterias en vías de degradación por los lisosomas pero también por la mieloperoxidasa la mieloperoxidasa se forma con la participación del clorito no es cierto participa la mieloperoxidasa y el cloro para que el peróxido de hidrógeno se convierta en hipoclorito que es un potente bactericida y luego tenemos que también la la oxidasa citoplasmática va a activar a lo que nosotros decimos la la oxidasa activada y esa oxidasa activada a nivel de lo que es se forma esa oxidasa activada que es también una sustancia que degrada a los componentes fagocitados se forma en la membrana del fagolisosoma acá tenemos como el reconocimiento y fijación por los receptores de un microorganismo no es cierto se hace la estimulación se invagina se hace el atrapamiento se forma el fagosoma se convierte en fagolisosoma y en la pared del fagosilisosoma se forma el óxido nítrico indisoluble con la participación de la arginina no es cierto ahí está y también se forma en la pared del fagosilisosoma las especies reactivas de oxígeno a partir de oxígeno con la participación de la fagocitoxidas esa enzima permite de que el oxígeno se 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 degrade en las especies reactivas de oxígeno y vamos a tener la degradación por las especies reactivas de oxígeno y por el óxido nítrico la degradación de las sustancias muerte microvisión bien ¿cuáles son las propiedades particulares de los neutrófilos y los monocitos? acá he puesto algunas propiedades particulares de los neutrófilos y los monocitos en la inflamación aguda predominan los neutrófilos ¿por qué? en el libro dice tienen una vida media de no más de dos días y clínicamente la reacción inflamatoria se caracteriza porque no dura más de dos días por eso es el representante importante en la reacción inflamatoria aguda el neutrófilo también se cree que son las primeras células que abandonan los vasos sanguíneos ¿por qué? el libro dice porque se encuentran mayor cantidad en la sangre otros libros dicen porque tienen movimientos más rápidos más más evolucionados esos movimientos a través de los pseudópodos ¿sí? y porque se fijan con mayor fin mesa al endotelio también después de dos días que dura su vida media desaparecen o sea han terminado de actuar y desaparecen entran en apoptosis y son eliminados de los tejidos por fago por los macrófagos los monocitos sobreviven más tiempo en los tejidos ¿por qué sobreviven más tiempo en los tejidos los monocitos? porque tienen la capacidad de proliferar en los tejidos pero cuando estamos hablando de monocitos esto es una característica de la inflamación crónica la inflamación en la inflamación crónica participan los monocitos como por ejemplo los linfocitos los plasmositos los macrófagos de eso estamos hablando entonces estas células no viven mucho tiempo pueden vivir inclusive meses años por ejemplo en las enfermedades crónicas granulomatosas una de ellas la tuberculosis esas son enfermedades crónicas que duran años entonces por eso es que estos monocitos macrófagos linfocitos plasmositos tienen la capacidad de proliferar en los tejidos por eso se mantienen en mayor cantidad durante mucho tiempo ahora aquí he puesto cuando hay una inflamación por pseudomonas las respuestas de neutrófilos cuando es una infección vírica la respuesta por linfocitos y una reacción de hipersensibilidad que es una respuesta inmunológica que causa que va acompañada de una reacción inflamatoria ahí predominan los eosinófilos los mastocitos y los plasmositos bien muchachos creo que con esto hemos terminado todas las características de la inflamación aguda muchas gracias son muy pocos los estudiantes que entran a las clases pero que vamos a hacer gracias doctora hasta luego hasta luego a la de la 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 de la 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 Gracias.